Y seguimos con más información, ahora retomamos el tema de las lluvias que están causando daños en infraestructura que comunican a las comunidades. Ante esto, las autoridades de la cartera de comunicación indicaron que será hasta el otro año que reparen los puentes dañados por el invierno. A pesar de los daños que existen en 60 puentes de Guatemala provocados por el constante uso y las lluvias, el Ministerio de Comunicaciones no iniciará el proceso de reconstrucción este año. Tendríamos que reprogramarlos con el presupuesto del año entrante, que ahí con Covial estaríamos utilizando una parte. Y esto es más preocupante, ya que a pesar que las autoridades ya recibieron alertas, no tomarán cartas en el asunto, porque no cuentan con los 115 millones para iniciar el proceso de reconstrucción. Según nuestro director de INSIBUME, nos ha manifestado que en el medio de octubre tenemos prácticamente serios problemas. Va a venir agua bastante, probablemente algunas inundaciones. Entre los puentes que serán priorizados por daños severos están el bombillo de Petén, el jobo de Jutiapa, la palmilla de Zacapa y concuaj de Baja Verapaz.